¿Qué tal? Muy buenos días, un placer acompañarles. Cinco de la mañana con 31 minutos. Vamos con la información. Temperatura aquí en el centro de Monterrey, marcando 17 grados centígrados, viento en calma, humedad 50%, presión atmosférica marcando 1,022 milibares. Vemos en otros puntos del área metropolitana temperaturas muy frías esta mañana, desde 13 grados en García, en Santa Catarina, 11 en la Estanzuela, 14 en San Pedro, Cumbres, en Obispado, en Guadalupe, en San Nicolás, en Nápodaca y en Juárez. Vemos 15 grados al momento sobre Escobedo y en San Bernabé, pero las próximas horas esperamos un aumento en la temperatura de 24 grados con cielo despejado, cielo soleado dominando y vemos los siguientes cinco días, miércoles y jueves, cielo soleado también dominando, máximas temperaturas de 25 a 26, mínimas marcando 12 grados y a partir del viernes cambia ligeramente el pronóstico, esperamos lluvias nuevamente, además de cielos nublados, mínimas entre 9 a 13 grados, las máximas alcanzando entre 13 a 16 grados. Y de lo que platicábamos hace un momento de la nieve que se está presentando, es debido a la cuarta tormenta invernal de la temporada, ocasionando mucha caída de nieve en los estados de Estados Unidos, principalmente en Washington, en Nueva York, en Pittsburgh, Boston, en Cleveland. Los vientos de esta tormenta, que se llama Juno, es la cuarta tormenta invernal de esta temporada, han dejado 90 centímetros de nieve, ha habido más de 4 mil vuelos cancelados debido a toda esta situación que se está viviendo con esta cuarta tormenta invernal de la temporada. Aquí en nuestra región, en nuestro país, no esperamos cambios significativos para las próximas horas, puede ingresar otro frente frío, pero no esperamos que esté afectándonos de manera significativa. Vemos, mientras tanto, para hoy, condiciones estables en gran parte de la República Mexicana, en Saltillo, máxima de 25 grados, con cielo despejado, en Macalén hasta 27, en Dallas 23, Chihuahua 22, Acapulco hasta 32, el DF máxima de 23, con cielo medio nublado, y vemos condiciones de temperaturas superiores a 20 grados en gran parte de nuestro país. Hoy en la manecera esperamos a las 7.25, la puesta del sol a las 6 de la tarde con 21 minutos, siguiente fase lunar, cuarto creciente, y ya estamos actualmente en esta fase de la luna. Este es el pronóstico del tiempo, vamos con mucha más información. Muy buenos días.